Muy claro en la pregunta que usted me hace. En el año 2009, El Salvador tenía un padrón electoral de salvación. Hola, bienvenidos a todos a otro video de reacción. Gracias a todos que me acompañan, a todos aquellos que me dan la isote para arriba y que siguen haciendo que Don YouTube nos pueda recomendar. Muchas gracias. Ahora traigo al magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Noel Orellana. Explicando. Ojo a lo que les voy a decir a todos porque he tenido preguntas en mis diferentes canales. Creanlo que este video tal vez no puede llegar a miles y miles de vistas, pero creanlo que para mí es importante este video porque estamos a pocos días de las elecciones, porque es importante compartirlo, porque es importante que la gente, que el pueblo salvadoreño se entere de cómo ejercer o cuáles son o no son, por qué, cuándo, cómo y dónde es el voto en el exterior, cómo se llevará a cabo el voto presencial, lugares, destinos, muchas cosas. Señores, un video impresionante, un video muy bueno, muy buenísimo para mí y para ustedes. Espero primeramente en aquel de arriba y después en ustedes. Cuando digo aquel de arriba, Dios, ¿me entiendes? Cuando confío en aquel de arriba y en ustedes, que van a compartir este material para que la gente se entere más y a profundidad de cómo llevamos todo este proceso. El tribunal ha sido atacado por muchas razones, porque tal vez la publicidad no estuvo a la altura, porque tal vez hubieron algunas trabas, pero independientemente de todas las trabas que ustedes le quieran poner, las elecciones en el exterior han sido las más, las más votadas, este 2024 han sido las más votadas de toda la historia del Salvador. A continuación, los datos de Noel Orellana, magistrado, puesto por la Sala de lo Constitucional, no por cualquier cosa, no por la Asamblea, puesto por la Sala de lo Constitucional. El magistrado nos va a dar datos exactos del del 2009 hasta el 2024, que es ahora. Ojo a los datos que van a oír. Es un video tan importante, pero tan importante que espero en ustedes lo puedan compartir y dejar ese hermoso laizote. Oigamos lo que dice Noel Orellana. Yo soy un fiel convencido de que si en algo ha avanzado el país, es en reconocerle a nuestros compatriotas un derecho que por mucho tiempo se les había negado. Y yo creo de que no se ha saldado toda la deuda que todavía tenemos con nuestros compatriotas. Yo quiero compartirle, y creo que después me va a regalar cinco minutos para explicarle las modalidades del voto. Pero yo quiero ser muy claro en la pregunta que usted me hace. En el año 2009, El Salvador tenía un padrón electoral de salvadoreños residentes en el exterior de 39.463 salvadoreños. Compartirle que votaron 294 salvadoreños. En las elecciones del 2014, teníamos un padrón electoral, es decir, salvadoreños aptos para emitir el voto desde el exterior de 142.418. Votaron 2.727. En las elecciones del año 2019, teníamos ya un padrón electoral de 350.638 salvadoreños. Votaron 3.808 salvadoreños. Para este año 2024, tenemos un padrón electoral de 741.094 salvadoreños con derecho a votar por la vía de internet y satisfactoriamente quiero compartirle que hasta el día de ayer, a las once y media de la noche, para la elección de presidente de la República, teníamos 117.995 salvadoreños que han emitido el voto y en el caso de diputados a la Asamblea Legislativa, 105.411 salvadoreños. Esto le indica a usted el entusiasmo, el compromiso, el amor que hay de nuestros compatriotas que residen en el exterior por su querido El Salvador. Compartirle de que, por ejemplo, México tiene 13 millones de mexicanos solo en los Estados Unidos. En la última elección votaron 60.000 mexicanos de ese padrón electoral de 13 millones. Con mucha satisfacción y con mucho... ¿Quieren más a las críticas? ¿Piden más gorgojo? ¿Oyeron cuánto van votando? Impresionante, ¿verdad? Más de 100.000 salvadoreños ya ejercieron su voto. Pero para los que me preguntan ¿Cuáles son los procesos a seguir? Espero que me estés dejando un laizote. Escucha bien este video, grábatelo, compártelo, llévatelo en tu teléfono, haz lo que quieras con él, pero haz algo con él. Escucha lo que viene a continuación del mismo magistrado. ¿Ok? ...que esto no quita esos avances que también hemos tenido. La ley de voto desde el exterior tiene dos características. Una, el voto por internet y el voto presencial electrónico. ¿Quiénes son los salvadoreños que tienen el derecho de votar por la vía de internet? A aquellos salvadoreños que tienen un documento único y de identidad y que en este tenga su dirección en el exterior. Es decir, don Juan Pérez es salvadoreño, pero él tiene documento único de identidad con dirección en Houston. Esta persona tiene el derecho de votar por la vía única y exclusivamente por la vía de internet. ¿Cómo? La característica que tiene el derecho a votar un mes antes dice la ley del evento electoral. Es decir, si las elecciones van a ser el 4 de febrero, él desde las 0 horas del día 6 de enero estaba habilitado para votar por la vía de internet. Otra de las características que tiene este sistema es que en el caso de la elección para diputados a la asamblea legislativa, aquellas personas que van a votar por internet para la elección de diputados su voto viene dirigido para la elección de los diputados de la circunscripción de San Salvador. Esas son una de las características. De esas personas que tienen el derecho de votar por la vía de internet son exactamente 741.094 salvadoreños que están habilitados para votar por la vía de internet. Ahora viene el sistema presencial el sistema presencial electrónico quienes son los que van a poder votar por esta villa. Son aquellos salvadoreños que tienen documento único de identidad y que viven en el extranjero y que en el documento único de identidad tienen residencia en El Salvador. Con un ejemplo Don Juan Pérez vive en Miami pero en su documento único de identidad dice que es de dirección en Nueva Concepción Chalatenango para ponerle un ejemplo. Él va a poder votar en cualquier centro de los 51 que el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado. ¿Cuál es la característica de esto? La característica que tiene es que él solo va a poder votar el día 4 de febrero de las 5 desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde hora del lugar donde la persona reside y otra de las características que este tiene es que para la elección de diputados con el ejemplo que yo pongo que Don Juan Pérez tiene documento único de identidad que residen en el exterior y que tiene su dirección en Nueva Concepción el voto que él limita viene dirigido para la elección de los diputados por el departamento de Chalatenango ¿quiénes son las otras personas que van a poder votar el día 4 de febrero única y exclusivamente ese día? A aquellos salvadoreños que tengan que van a votar con pasaporte y los duyos los pasaportes pueden ser vigentes o vencidos y las personas que van a votar con pasaporte son aquellas personas que tienen pasaporte de 2006 hacia adelante y estas personas tienen otra peculiaridad que para ellos pueden acudir a cualquier centro de votación que estimen conveniente con la característica que para la elección de diputados a aquellos que van a votar con pasaporte viene también para la elección de los diputados del departamento de San Salvador cuál es la seguridad que este sistema tiene primero usted va a votar como que está haciéndolo en el país con la única diferencia que lo va a hacer por la vía de internet por la vía digital una vez que usted ha seguido todo el procedimiento va a haber una tinta indeleble y usted va a poner el respectivo dedo para constatar que ya votó imagínese usted y eso nosotros le hemos desvanecido que la persona votó en Miami y se va a agarrar un jet y se va a ir a votar a Boston no va a poder hacerlo ¿por qué? primero porque tiene su dedo manchado y segundo porque el sistema una vez usted vota automáticamente en Java y si usted intenta votar en otro lugar le dice el sistema no señor usted ya votó esos son los sistemas de seguridad y es tan práctico y el sistema la gente de Indra le denomina un sistema amigable que el mismo sistema lo va llevando oprima la tecla X va a decidir por el partido que va a votar ya votó seguro que ya votó si va a oprima una vez usted le da por segunda vez seguro el sistema automáticamente se ha inscrito creo que como Tribunal Supremo Electoral como retero hay cosas que todavía tenemos que mejorar tenemos dos semanas prácticamente y vamos a doblegar esfuerzos yo creo que a través de los medios de youtuber como ustedes pueden jugar un papel fundamental para aclarar más claro ni el agua depende de ustedes regar esta información como les digo es importantísima aclarando dudas más claro yo creo que ya no lo van a poder hallar a no ser que le vayan a creer a esos chayoteros que andan hablando por allí que esa es la verdad y que tanto va ganando arena que tanto va ganando esto no 117 mil salvadoreños han ejercido el voto hasta el momento electrónicamente bueno hasta un par de horas atrás 117 mil salvadoreños rebasando las elecciones chachas chucas aquellas que hacía para los hermanos en el exterior tenían miedo a que votáramos nosotros por eso les dije que el voto de la diáspora era un voto durísimo y es un voto duro y se los voy a volver a repetir el que tenga el apoyo de la diáspora tiene la mitad de la silla presidencial ganada el candidato que tiene el apoyo a la diáspora tiene la mitad de la silla presidencial ganada y hoy por hoy ese apoyo quien a quien se lo ha demostrado la diáspora los hermanos salvadoreños que radicamos fuera de las tierras nuestra es al presidente Nayib Bukele simple sencillamente creo que es al presidente Nayib Bukele me alegra mucho este proceso electoral estoy en una fiesta la he disfrutado créanlo que estos últimos 30 días de tiempo regresivo han sido eternos para mí nos vienen quedando pocos días ya para esa hermosa fiesta cívica bueno yo le llamo así o fiesta política como le quieran hablar pero yo lo llamo así mi gran fiesta donde voy a elegir nuevamente bueno yo ya lo elegí allá depende de ustedes mi voto estaba más que seguro por el presidente de la república de El Salvador Nayib Bukele siempre con azul y blanco poniéndola por alto señores muchísimas gracias si alguno quiere colaborar conmigo ahí aparece el número de cel si alguno quiere colaborar con un laizote con una compartida con un comentario déjenmelo en la cajita aquí de comentario dígame que tal le pareció el video y si le parece nuestro contenido suscríbase suscríbase active la campanita gran favor yo sé que llevan mi canal volando lo llevan volando para arriba y muchísimas gracias es parte del contenido que nosotros le traemos para ustedes de antemano le decimos muchas gracias a cada uno de ustedes importante para nosotros como canal que usted nos comparta que usted mande esto por whatsapp por twitter por facebook por instagram por donde usted quiera pero es una información que sé que a más de algunos miles les va a servir y les va a servir bien servido hasta la próxima señores no olvide que este fue un video de reacción del bicho 24 7 siempre besitos al asterisco no se le olvide